Este miércoles dio inició la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, donde se elegirá al ministro que supla al ministro Luis María Aguilar Morales, quien concluye su cuatrienio. Puedes leer, nuevo año, nueva historia en el Poder Judicial, Suprema Corte tendrá nuevo presidente. Cabe recordar que el ministro presidente Luis María Aguilar concluyó su gestión el 31 de diciembre pasado. Uno de los cuatro aspirantes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldivar Lelo de la Rea, deberá conseguir los seis votos que como mínimo requieren para que uno de ellos sea electo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, no cabe la militancia partidista en la Corte, Pérez Dayán a González Alcántara. El ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los cuatro aspirantes para presidir La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó la palabra en los primeros minutos de la sesión solemne para dar la bienvenida al nuevo integrante del Pleno del Máximo Tribunal, Juan Luis González Alcántara Carranca. En esta distinción no cabe La militancia partidista ni los intereses que éstos buscan, recomendó Pérez Dayán a su compañero, el primer ministro elegido a partir de una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su elección, dijo Pérez Dayán a González Alcántara. Carranca, ha sido tan legítima como aquella de quienes ganan en las urnas. Recordó la trayectoria de fotógrafo del ministro. González Alcántara Carranca, quien en los primeros minutos de la sesión solemne recibió la toga que lo distingue en su nuevo encargo. Luego del mensaje de bienvenida al nuevo ministro iniciará la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Luis María Aguilar Morales. ¡Suscríbete al canal!